Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro bloque de noticias globales. Soy Alejandro Ramírez. Gracias por iniciar la semana informándose con CB24. Empezamos en los Estados Unidos, donde un resumen de la investigación realizada por el fiscal especial Robert Mueller respecto a la posible colusión con Moscú durante las elecciones presidenciales estadounidenses ganadas por Donald Trump en 2016, publicado este domingo, señala que no hay evidencia de colusión con Rusia durante ese proceso. El mandatario se refirió durante casi dos años a esta investigación como una cacería de brujas, por lo que con los argumentos dados a conocer dijo estar completamente exonerado. Tenemos el gusto de conversar con el destacado periodista Bricio Segovia de La Voz de América, quien desde Washington ampliará el tema con nosotros. Gracias Bricio, un placer saludarte. Hola Alejandro, un gusto estar con ustedes. Bricio, lo primero que debemos aclarar es que no se dio a conocer aún un informe completo, sino que lo que tenemos es un resumen divulgado por Bill Barr, que es el fiscal general estadounidense. Así es, y no sabemos, de hecho, si algún día llegaremos a ver ese informe completo, ya que depende del mismo fiscal general de William Barr, decidir qué información se hace pública y qué información se pasa al Congreso. De momento, el resumen que recibieron los congresistas se compone de cuatro páginas en las que, como bien indicabas, no se encuentra ningún vínculo por parte del presidente Donald Trump ni tampoco de su equipo de campaña con agentes rusos. Eso sí, la duda queda sobre si el presidente Donald Trump cometió un grito de obstrucción a la justicia. El fiscal especial que ha supervisado esta causa durante casi dos años decidió que era una cuestión complicada, decía literalmente, y dejaba la decisión al fiscal general, a William Barr. William Barr, sin embargo, a lo largo de este fin de semana decidió que no tenía pruebas suficientes para poder, pues, decidir si se había cometido o no este delito por parte del presidente. Ahora bien, Robert Mueller, el fiscal especial, dejó una cosa clara, que no exoneraba al presidente, algo que el presidente no acabó de entender porque él sí dice que entiende las conclusiones como una exoneración absoluta. Este resumen del informe de Mueller dice que ningún miembro de la campaña estuvo involucrado en el uso de redes sociales con información que perjudicara a Hillary Clinton, ni en ningún esfuerzo de piratería cibernética para influir en el resultado de las elecciones. Así es, y es que, de hecho, entre las cosas que se investigaron en estos casi dos años, no solamente estaban los presuntos vínculos entre el equipo de campaña y el mismo presidente con el funcionario ruso, sino también la injerencia que hubo por parte de Rusia, una injerencia que ya se daba por hecho por parte de los servicios de inteligencia estadounidenses en las elecciones de 2016, me refiero. También ahora el fiscal especial lo reafirma y además se afirma este dato que tú comentabas, que hubo una injerencia, un hackeo en las cuentas del Partido Demócrata, también de la excandidata a las presidenciales Hillary Clinton y por lo tanto desde el Congreso los demócratas exigen que se difunda el informe completo precisamente para poder contrastar todas estas informaciones. Por cierto, los republicanos también están exigiendo que se difunda completamente este informe. Bricio, y para desmenuzar un poquito más este resumen, para ir por partes, está claro, no hay evidencia de colusión rusa, pero no queda el presidente Trump exonerado de obstrucción a la justicia y bueno, ya Paul Manafort, quien fue el jefe de campaña de Trump, su abogado personal Michael Cohen, ya cayeron condenados a cárcel por malversación de fondos por falsas declaraciones a la justicia. Sí, también está imputado su ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn, por lo tanto son varias las personas que han caído a lo largo de esta trama y que han tenido penas sentencias ya selladas por un juez. Además de eso, también es importante destacar que fueron varias las personas vinculadas al equipo de campaña de Donald Trump o incluso de su equipo de campaña que reconocieron haber mentido al Congreso o alguna o por ejemplo al FBI en sus declaraciones en cuanto a sus contactos con funcionarios o personas rusas. Ahora bien, como bien dices, la duda es sobre si ha habido un delito de obstrucción a la justicia por parte del presidente Donald Trump. ¿Qué quiere decir esto? Que habría intentado dificultar de alguna manera la pesquisa durante estos dos años. De momento, ahora el siguiente paso es queda en manos del Congreso. El fiscal general William Barr ha decidido que no tiene pruebas suficientes, por lo tanto lo que está exigiendo el Congreso de manera unánime, tanto por la parte demócrata como por la republicana, es que se difunda de manera completa al Congreso, no a la fiscal especial Robert Mueller, para que sean ellos desde las comisiones adecuadas quienes puedan juzgar o decidir si realmente el presidente acabó cometiendo un delito de obstrucción a la justicia, como queda en duda en estos momentos. Bricio, era de esperar que los demócratas principalmente pidieran la publicación total del informe. ¿Van a buscar para encontrar lo que sea donde puedan, lo que puedan usar contra el presidente? Que como dijo el senador republicano Ted Kroos, lo esperaban para destruirlo. Bueno, y es que hay que tener una cosa muy clara y es que durante estos dos años de investigación ha habido miembros del Congreso demócratas que incluso llegaron a decir que los vínculos con el presidente y funcionarios rusos era un hecho sabido y que por lo tanto se pedía. Incluso la destitución del presidente se llegó a pedir por algún miembro del Congreso en algún momento, lo que pasa que no llegó a mayores. La credibilidad de los demócratas está ahora mismo en entredicho después de las conclusiones del fiscal especial Robert Mueller, que a lo largo de estos dos años no ha permitido ni una sola filtración de este informe. Hasta que se difundió el pasado fin de semana las conclusiones no hemos sabido absolutamente nada y por lo tanto este es un golpe duro para los demócratas y una victoria para el presidente Donald Trump y el partido republicano. Pues podría haber salido el tiro por la culata. Por otro lado, el presidente Trump afirmó en la red social de los trinos que hubo exoneración total, ya lo comentaste al inicio de esta conversación, que Estados Unidos se mantendrá grande. Bricio, ¿te parece que podríamos decir que con el resumen publicado el mandatario se anota una victoria política definitiva o aún falta? Bueno, definitiva creo que sería muy aventurado por nuestra parte decirlo, sobre todo al ritmo en el que corren las informaciones aquí en Washington en estos tiempos. Queda un año de campaña todavía para las presidenciales de 2020, que serán el próximo noviembre del año que viene y por lo tanto hasta entonces pueden pasar muchas cosas. Pero lo que está claro es que con esto el fiscal especial Robert Mueller le ha pues dado unas herramientas muy buenas al presidente Donald Trump y a su equipo de campaña para trabajar a su electorado de cara a 2020, favorables en todo caso y los demócratas desde luego tienen un reto ahora de cara a esas elecciones, sobre todo teniendo en cuenta que se encuentran ante un escenario sumamente saturado en el que ya son 16 los demócratas que concurren a la candidatura por su partido de cara a las presidenciales del año que viene. Gracias Bricio por todos estos detalles y por todos estos interesantes datos. Seguiremos con atención las informaciones relacionadas a esta noticia. Hasta la próxima. Hasta la próxima Alejandra. Vamos a una pausa, volvemos en breve con más noticias.